El Dios de la Iglesia 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 Yo tengo un Dios, yo conozco un Dios, le digo que siempre ha estado, a pesar de que yo he sido malo, he sido de todo un poco, pero él siempre ha estado conmigo. Cuando decidimos bautizarnos hace dos años, ¿Puede bautizarnos? Dice el pastor que nos bautizó. Oye, Fausto, dice, solo te voy a decir una cosa, que hoy le has declarado la guerra a Satanás, me dice. Le digo, Fausto, oye, ¿Por qué me habla eso? Pues, si se supone que yo me entregué a Jesucristo para que mis esposos sean mejores. Está muy furioso. Y más, dice, porque te llevas a tu esposo, te guías. Mi mamá es adventista, bueno, ha sido adventista aproximadamente unos 30 años. Mi papá no era adventista, desde hace poco, como un año que se bautizó. Y pues, yo iba a la iglesia, pues así, a escuchar de vez en cuando. Conocí hace seis años, conocí a mi esposa. Nací en una, en una familia pentecostés, toda mi familia es pentecostés, pero cuando yo me casé con él, decidí aceptar y guardar el día sábado. Después del bautismo, hace como seis meses, creo que ahora sí, me tocó eso. En la casa, me arrastraba, gritaba yo de dolor. No podía soportar la espada. Incluso, mi suegra me dio decir, es que Fausto, es que tú estás pagando por tu pecado, me dice. Le digo, no es por el pecado, simplemente para que ustedes conozcan y sepan lo que Dios va a hacer por mí. Estuve dos meses internado y regresamos, pues llegamos con la novedad de que ya no vendíamos casi nada. Y ella dice, pues hasta aquí llegamos, ya no podemos seguir adelante. Llegamos a un punto de decir, vamos a abrir todos los días. Sí. Pero era el enemigo que estaba tentándonos hacer eso. Si la voluntad de Dios fuera otra, pues yo estuviera muerto. Yo creo que Dios nos da una oportunidad. Y ella me dice, oye, vamos a buscar otros lugares, retirado de aquí. Y buscábamos locales y nada. Y le digo, pues qué te parece si hablamos con el dueño del local de allá, de la carretera y si él dice que accede, que enrentarnos el local. Y yo creo que esa sería la voluntad de Dios. Y hablamos. Y fue que salimos de allá para acá. Nos instalamos, porque todos los productos los teníamos allá. Incluso allá adentro no vendíamos más que mucho al día vendíamos 200, 300 pesos. ¿Sí? Y le digo, pero hay una cosa que sí me gustaría que tú me apoyaras también. Hagamos un trato, hagamos un pacto con Dios de que primeramente no vamos, ¿sí? A pararnos allá, a poner un pie sin pedir la bendición de Dios. Al tomar, al dar este paso de hacer el cambio de allá, aquí a la carretera, donde muchos dicen, pero si no hay casas, ustedes están solos, ¿y quiénes les compran? No vemos gente. Me han dicho varios clientes, oye, Fausto me dice, pero yo veo que ustedes no abren los sábados, no atienden los sábados. Si los fines de semana es cuando más la gente descansa y más dinero hay. Sí, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y el séptimo día, pues Él descansó, reposó y lo bendijo. Descansamos el día sábado porque yo respeto, le digo que Dios me formó y me creó a mí. Para mí, Dios es más que eso, sí, Él da todo, sí, y Él es el dueño de todo. A partir de hace dos años nosotros no abrimos en sábado, trabajamos de domingo a viernes, y les puedo decir con toda esa seguridad que Él no nos ha dejado. Él nos ha bendecido demasiado, que antes no vendíamos nada y ahorita queremos descansar, queremos tener un espacio para descansar, poder salir un rato. Pero, pues esa es la gracia de Dios, la bendición de Dios. Nos sentimos ahora sí feliz después de decir, pues, tengo a un Dios maravilloso.